It is very important that you and me come here with that mentality. Everything is here and inside our heads. So please prepare to receive something from God to your life. Are we ready? Nuestro tema de hoy. So our theme of today. El peligro del orgullo. The danger of pride. Muy peligroso el orgullo. Very dangerous pride. Yo estaba meditando en esto. I was meditating on this. Y yo pienso que el orgullo es como una concha de banana en una escalera. And I think pride is like a banana peel in the staircase. Si es una escalera de mármol como la que hay aquí, peor todavía. And if it's a marble staircase like the one we have here, it's worse. Así es el orgullo. Así que cuidado con el orgullo. That's how pride is. So be careful with it. Proverbios 16, 18 dice. Proverbs 16, 18 says. Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída y antes de la caída la altivez de espíritu. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Antes de los problemas before the problems viene la arrogancia. Comes arrogance. Viene la soberbia, el orgullo. It comes a pride. Cuidado con eso. Careful with that. Okay. Muy importante que nos cuidemos de eso. ¿Por qué? It's very important for us to watch out for that. Porque es una de las cosas que afecta a los seres humanos. Because it's one of the things that affects human beings. Nos ha afectado a través de la historia. It's affected us throughout history. To a global level. Por eso muchos líderes de las naciones That's why many leaders of nations están dispuestos a matar o a morir are willing to kill or be killed por el orgullo. For pride. Para satisfacer su ego. To satisfy their ego. Para cumplir sus deseos. To fulfill their desires. Se han hecho cosas terribles a través de la historia. Many terrible things have been done throughout history. Se han creado monumentos. Monuments have been built. Se han esclavizado pueblos. Se han hecho muchas cosas. Many things have come por el orgullo de los seres humanos. Due to the pride of human beings. Qué terrible, ¿no? Terrible, right? Parece algo sencillo. It seems something simple. En las sagradas escrituras encontramos muchas enseñanzas acerca de esto. In the holy scriptures we see a lot of teachings about this. Y Jesús and Jesus taught a lot about this part. Sobre el orgullo. About pride. ¿Por qué enseñó Jesús tanto sobre esto? Why did Jesus teach so much about this? Hizo tanto énfasis en la humildad. Why did he make so much énfasis in humility? Porque el orgullo because pride es un virus de Satanás que le ha causado daño a la humanidad that has harmed humanity y le sigue haciendo daño and continues to harm it. Entonces, es importante que nosotros estemos pendientes de esto. That we are aware of this. Y en estas semanas anteriores hemos hablado de la vida de Daniel y yo lo he dicho varias veces que yo no he encontrado un personaje más espectacular en las escrituras que Daniel. Hubieron hombres que hicieron cosas grandes. Pero nadie como Daniel. Daniel se le arrodillaban los reyes. Daniel kneeled down to kings. Impresionante. Impresionante. Y él armó su equipo. Tenía tres guerreros más con él. And he built his team. He had three more warriors with him que marcaron las páginas de la historia. That marked the pages of history. Pasó de ser un esclavo a ser el segundo en el reino. To be the second in command and in the whole kingdom. En dos naciones. In two nations. Espectacular, gente. Espectacular. Entonces, este Daniel tenía muchas razones had many reasons para ser orgulloso to be prideful for everything that God gave them. Yo he visto I've seen a lo largo de mi vida throughout my life muchas personas many people for less than that. Con cualquier carguito que le dan. With any little charge title that they give them. They come and they swallow up other people. Esa es una de las cosas que vamos a aprender hoy. ¿Por qué los humanos hacemos eso? That is one of the things we're going to learn today why humans do that. Pero me impacta la vida de Daniel porque en el capítulo 9 dice que en el año en el versículo 2 dice que en el año primero del reinado de Darío dice yo Daniel miré atentamente en los libros el número de años que había que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza y oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo escuche esto escuche lo que dijo Daniel dijo Señor perdone a esos pecadores malvados sinvergüenza que están por ahí dijo Daniel así dijo Señor Dios grande digno de ser temido que hace el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos dijo Daniel hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y nosotros nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus enseñanzas in the first year of Darius the son of Asederas by descendant of Amid who was making over the realm of Chandles in the first year of his region I Daniel perceive in the books the number of the years that according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet must pass before the end of desolations of Jerusalem namely 70 years then I turned my face to the Lord God seeking him by prayer and please plead for mercy with fasting and sackcloth and ashes I prayed to the Lord my God and I made concession saying O Lord the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments we have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled turning aside from your commandments and rules that's Daniel confessing to his sin excuse me perdón Daniel Daniel hello el hombre que gobernaba en nombre de Dios the man that govern in the name of the Lord the one that God revealed the destiny of humanity to the one that kings kneeled down to that Daniel went to fast in chapter 10 dice he was afflicted for three weeks in ayunos people it says that he was afflicted for three weeks in fasting and it's not the fasting that us modern christians preach muchos christianos dicen que Daniel ayunó en el capítulo uno porque dijo que iba a comer verduras y vegetales many christians say that Daniel fasted on the first chapter because he was going to eat fruits and veggies no but that's not the case so se llama comer saludable that's called eating healthy chapter three of chapter ten he fasted for three weeks without eating anything nothing se llama ayuno it's called fasting no to not eat no es comer vegetales se llama comer saludable eating vegetables it's called eating healthy los evangélicos quieren ayunar comiendo verduras y vegetales eso no es ayuno eso se llama comer saludable cambiar el estilo de vida solo para aclarar ok pero lo que me impacta gente es que Daniel no dijo esos pecadores como decimos los cristianos verdad que los cristianos nos gusta hablar así señor den misericordia de esos pecadores los predicadores les gusta predicar así también no todos pero muchos usted tiene que buscar al señor tiene que orar más que dice el libro tenemos nosotros tenemos que mejorar tenemos que crecer tenemos que ser mejores cada día no son ustedes not just you todos all of us como decimos en inglés como se dice all of us church entonces Daniel entendía eso so Daniel understood that cuando Daniel fue allá nos fue diciendo Dios yo vengo aquí a orar por estos enanos que se han apartado del señor dice que fue humillado a decirle a Dios to tell the Lord hemos pecado we've sin nosotros hemos pecado we've sin te hemos fallado we've failed you nos hemos apartado de tu ley we've strayed away from your loss por favor perdónanos please forgive us ese es un creyente that's a believer por eso digo que es difícil encontrar otro personaje como ese en la Biblia aparte de Jesús claro that's why I say it's difficult to find another character like that in the Bible except for Jesus es que Daniel es espectacular Daniel es espectacular entonces él entendió que todos somos pecadores that we are all sinners cuando yo conocí el Evangelio when I came to Christianity me enseñaron que la gente de afuera son los pecadores are the sinners que ellos son los malos that they are the bad ones nosotros los buenos that we are the good ones ellos van para el infierno they're going to hell nosotros para el cielo we're going to heaven ellos son los hijos del diablo they're the sons of the double nosotros los hijos de Dios us the sons and daughters of the Lord ¿verdad que está bueno? doesn't that sound nice? pertenecer al club de los santos to be a part of the holy club pero así no funciona but that's not the way it works todos somos pecadores we are all sinners por eso es que Jesús cuando fueron a pedrear aquella señora dijo that's why Jesus when they went to throw stones to the lady they came and they said Lord Moses said that we have to stone her to death and Jesus said yeah you're right we have to stone her to death a ver los santos empiecen a ver here come forward the holy men the ones without sin throw the first stone comiencen comiencen a tirarle piedra comiencen a matar los santos los que no han cometido errores the holy ones that never sin come on and they all turned away porque todos somos pecadores because we are all sinners when you see the people outside dígale Señor tell them Lord ilumina su vida como me iluminaste a mí enlighten their life like you gave mine guide them to you like you guided me to you and when you see people out there no son hijos del diablo y usted hijo de Dios sons of the devil and you son of God you do not know no es mi trabajo juzgar it's now my job to judge mi trabajo es servir mi trabajo es amar mi trabajo es ayudar and to help mi trabajo es bendecir my job is to bless estamos iglesia are we clear church yo sé que algunos de ustedes enseñaron eso también I know that to some of you you learned that as well Jesús me encanta el Señor Jesucristo I love Jesus Christ that's why he has me in his friend club even more he's one of my he's my favorite friend Jesús dijo así Jesus said like this predicando en el capítulo 23 de Mateo preaching in the chapter 23 of Matthew he said to the people look everything that the Pharisees tell you to keep do as they say because they use the word of God the word of Moses they use that obey them but don't do as they do because they put weights over the sheep and now with one finger they want to move them isn't that beautiful send people to fast to tithe to preach but me what about me so people Daniel teaches us this Jesus teaches us Jesus said the teachers the Pharisees are right they know a lot but don't follow their example so please church I'm a little extraño I'm a little strange me gusta encontrarle el sentido a las cosas I like to find the meaning in things yo siempre pienso por qué los humanos hacemos ciertas cosas I always think why as humans we do certain things y entonces estaba pensando por qué el orgullo nos afecta tanto and so I was thinking why does fry affect us so por qué usted agarra a una persona y le da un cargo y le da why do you take a person give them a title or a charge and they turn and as long as they're a sheep behave well give them a charge and see why but the Bible has the answer incredibly Proverbios 30 21 al 23 me encanta este pasaje dice así dice por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta no la puede sufrir por el siervo cuando reina por el necio cuando se sacia de pan por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda su señora Proverbs 30 21 2 23 says under three things the earth trembles under the four it cannot bear up a slave when it becomes king a fool when he is filled with food an unloved woman when she gets a husband and a maidservant when she displaces her mistress dice otras versiones que hay tres tipos de gente y hasta cuatro que son insoportables que hacen temblar a un país pero yo pensé la reina Valera dice que hay tres cosas que la tierra no soporta que el planeta le produce es como que como que el planeta le nace un chichón y entonces dice que esas cuatro cosas son el siervo cuando se hace rey yo me puse a analizar todo eso gente el obrero cuando se le da un cargo el esclavo cuando le dan poder si usted lo ha visto viene donde sus compañeros y le dice a ver gatos igualados ahora soy su supervisor así que me hablan de señor y yo pensé esos son los que no conocen a jesús those those the ones that don't know jesus si yeah no lo hacen los predicadores preachers do this les gusta que les besen el anillo y que los llamen doctor reverendo ungido de dios profeta they like that people kiss their hands and call them reverent preachers son of god call a pastor by their name gato igualado pastor doctor reverendo how dare you a pastor reverend prophet anointed by the lord why people why do we do that why because everything has a why and a for what why do we inflate ourselves with what not ours do you know why how many of you know raise your hand oh well then I'm not going to tell you because of their mentality they have a slave mentality a servant mentality if you give them charge they want to step on the rest to feel important because they have the mentality of a slave of a servant of a loser okay so it says that when the slave turns king segundo dice that the fool when he is filled with food it's incredible these are truths I've seen people coming to the United States starving and when they have food they throw it away because we're in America I've seen people I've seen them throw away meat throw away food miserable oh no that food is from last night we must make something else I've seen them people why does that happen because it's a fool that's been satiated he doesn't remember where in the rest of the world there's people starving he doesn't remember that in the rest of the world people something eat and something don't now they have their belly full I've seen them throw away new clothes to the trash they don't remember that there's nations where people don't have anything I've seen them I didn't understand that until I found it in the Bible and then I said oh it's just a fool that's been satiated number three it says that it's the only wanted woman when she finds a husband but yes or no that is like that I don't know that I don't what got and when they find a husband they're like didn't you say I wouldn't look at me now I have a husband and number four says the servant lady when she finds in all of these situations there's a mentality of slavery now does this apply to everyone yes or no of course not because Daniel was a slave his driver parts were cut off and God created all heaven and earth saw him and he said I'm going to put him above all of you that Daniel inflated himself and started kicking his teammates the first thing he did was tell to the king I need my people with me and his three friends were given charges because Daniel was faithful I've seen it these are personal experiences I've seen people in the United States that they gave them the miserable permission to work or a residency and as soon as that happens they call others undocumented and then they turn and they say oh what are we going to do with all these undocumented people I have to throw them in the light of the streets I've heard them Christians and even the ones that aren't Christians well to praise a president because they vomit against immigrants and then I say to myself but you also don't have any papers I've seen them people I am not God because if I was God and if I had the power that God has there would be a hold in the earth and I would send them there but God is gracious and he has the power and if I had that power I would just send them there and I would say oh they just fell it's true that the Bible says that the earth itself cannot stand that the earth wants to throw them up thanks to the Lord that there's no one like that here we're all humble we all love our neighbor does it apply to everyone no Daniel was a slave Joseph was a slave and then he came to be a governor Nehemiah was the co-bearer of the king and he became the leader of Jerusalem Esther was the queen and called his people to eat and fought for his people Esther was the queen and she called her people to serve and to fast she was a Jew and in the kingdom she did not inflate herself and we can continue the list of men and women that God placed in greatness and not not think themselves better than anyone look I found this in a different version Paul says this remember that Jesus taught humility he made a lot of emphasis on this and he said be careful the leaders of nations they step on their people but you can't be careful Paul says in Romans 12 3 I love this translation I love this by grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think but to think with sober judgment each according to the measure of faith that God has assigned so Paul says please I beg of you don't think yourself better than anyone don't think yourself holier or more worthy yo los he visto inflarse como un globo inflate themselves like a balloon y pop se explotan and pop yo los he visto y toda mi vida voy a cumplir 63 años y fue una de las primeras cosas que aprendí cuidado con creerte mejor que otros sea humilde aprenda escuche cierre la boca escuche aprenda reciba consejos mientras Dios más te bendiga bájate más ok mi gente son enseñanzas de nuestro Dios para nosotros gente no para ustedes para nosotros ahora este es mi texto uno de mis textos favoritos en cuanto a en cuanto a la humildad es mi texto favorito y y to humility es uno de mis favoritos en el filipense dos tres y cuatro dicen no hagan nada por egoísmo por vanagloria al contrario sean humildes y consideren que los demás son mejores que ustedes que cada uno busque no su propio provecho sino el de los otros compórtense como lo hizo Cristo Jesús philippians 2 3 2 5 says do nothing from selfish ambition or conceit but in humility count others more significant than yourselves let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others have his mind among yourselves which is yours in Christ Jesus que dice ahí que no hagamos nada por llevar la contraria que siempre pensemos eso es difícil gente que siempre pensemos que los demás son mejores que nosotros es fácil hacer eso es fácil gente no es fácil especialmente cuando usted se encuentra alguno de estos personajes dan ganas de abrir el huequito ahí para que pero tenemos que hacerlo como dijo aquella científica si somos creyentes de adeberas tenemos que hacerlo hay un hay un estoy preparando un tema para los miércoles estamos paseando por la historia y aprendiendo un poquito de la biblia a las ocho miércoles y hay un tengo una meditación que se llama el verdadero creyente lo que es un verdadero creyente pero bueno Pablo dice o el Espíritu Santo a través de Pablo piense siempre de los demás siempre que son mejores que usted quien es ese el imperfecto que tienes al lado si es ese mismo la señora que vive con usted tiene que verla como superior a usted es fácil hacer eso hasta a mí se me olvida y a veces quiero pelearme con la viejita pero ella tengo que verla como superior a mí aquellos que me rodean no es fácil tiene que verlos más importantes que usted más importantes que yo como es posible que el Señor nos mande a hacer eso vamos a llamar a Jesús lo llamamos a una reunión y le decimos Señor Jesús ven acá usted no cree que está exagerando un poco con eso y Jesús dice no yo lo hice y entonces nos lee los versículos que siguen los capítulos que vienen después Filipenses 2 del 5 en adelante dice que comportense como lo hizo Jesús ¿qué hizo Jesús? no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se deshojó de su trono de su gloria y se vino al mundo a convertirse en un esclavo y estando en la condición de hombre se hizo más humilde hasta morir en la cruz se hizo un delincuente así lo trataron malhechor ahí lo pusieron en una cruz dijeron mira el rey de los malvados y por qué hizo eso para que usted y yo no tengamos excusas y entonces dice que como él hizo eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un hombre para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús a él sea la gloria la honra y el honor aleluya ese es nuestro Jesús iglesia él nunca nos pedirá que hagamos nada que él no esté dispuesto a hacer o que no haya hecho ya amén ¿estamos? ¿estamos? entonces mi gente no hay excusas usted puede usar su vida para aplastar para maldecir para hacer daño puede pasar por la vida llevándose en los cachos a quien se le atraviese no hay problema o podemos seguir el ejemplo de nuestro maestro podemos ser de bendición podemos escuchar reunirnos con aquel que consideramos que es menos que nosotros escucharle amarle servirle traerlo a Jesús si ya conoce a Jesús que lo conozca más todavía a través de mi vida amén iglesia no olvidemos nuestro primer texto que leímos antes del quebrantamiento viene la soberbia ahí cuando usted vea cuando usted tenga tiempo lea el salmo 73 anáutelo ahí lo que están allá detrás de las cámaras escriben en una panela de hielo ahí para que no se le olvide salmo 73 nuestro hermano Asaf escribió ese salmo dice que él se puso a ver a los arrogantes y tuvo envidia de ellos y Asaf dice envious que él era como una bestia que no entendía that he was like a beast he could not understand entonces el orgullo gente puede destruirnos el orgullo de soberbia ok porque hay otro orgullo que es bueno que es la dignidad el respeto a usted mismo esos son otros 20 pesos de eso hablamos después pero cuidado con la soberbia cuidado con la arrogancia recuerde que es como una concha de banana en una escalera ok estamos listos listos para ir allá afuera y ponerlo en práctica si estamos listos y mostrarle a otras personas mire no diga a nadie que usted es humilde porque si usted dice que es humilde ya está orgulloso de ser humilde ya eso es orgullo ya eso es vanagloria se está jactando de ser humilde no diga nada ese mensaje no se dice se predica con acciones amén estamos listos vamos a estar de pie y vamos a darle un aplauso a ese Dios precioso dígale Señor gracias por enseñarme cada día Señor muchas gracias por tu palabra que es espíritu y es vida en tus preciosas manos entregamos nuestros corazones nuestras vidas pedimos pedimos que nos ayudes para estar alerta acerca de este virus que nos hace tanto daño ayúdanos a practicar la humildad como lo hizo nuestro amado Jesús gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por ver el video.